Música Que lío el que se formó, que lío el que se formó en casa de doña Lola Cuando llego el cobrador, cuando llego el cobrador Armado de una pistola, me llevo el televisor, me llevo el televisor La cama y una poltrona, y llere, llere, lo, 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 si usted no me paga ya, si usted no me paga ya Sin coronto queda ahora, oiga señor cobrador, pagarle no puedo ahora, si toca el televisor, yo le quito la pistola Oiga señor cobrador, pagarle no puedo ahora, si toca el televisor, yo le quito la pistola Música 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 Música